¿Qué es lo que sientes cuando andas muy estresada, muy estresado, muy acelerado, muy ansioso? Pues que los músculos se tensan, dolor en el cuello, necesitas más oxígeno, entonces respiras más hondo o hay suspiros frecuentes como, ay, a ver qué pasa, ay, qué nervios, pero espero que todo se arregle. Fíjate cómo el cuerpo solo te pide oxígeno. Por la misma tensión muscular, por la elevación del cortisol, se eleva la glucosa en sangre. Una persona que está muy estresada, muy ansiosa, muy preocupada todo el día, tiene elevaciones de glucosa, lo cual pues puede ser contraproducente porque la insulina, que es la que la baja, dice, oye, yo no puedo con tanto, oye, pues conviértete en diabética, yo no puedo, o diabético, no puedo, no puedo con tanta azúcar. Por eso hay mucho diabético que es, previo a la diabetes, vivió situaciones de estrés crónico, estrés durante muchos días. Aumenta tu frecuencia cardíaca por lo mismo, por la necesidad de oxígeno en tu cuerpo. Ahora, ¿qué te recomiendo para que bajes el nivel de estrés? Prioridades, ¿qué sí puedo hacer ahorita? Me preocupa algo que no está en mis manos, me pongo a hacer cosas que sí están en mis manos. Ponte a lavar, a planchar, a limpiar el piso, a acomodar tu clóset, ponte, amigo querido, ponte a hacer algo que te deje algo en este momento porque de esa manera bajas el estrés. Por ejemplo, estoy estudiando inglés, pero ¿sabes a qué hora lo hago? Para mejorar mi nivel de inglés, mientras hago ejercicio. Yo no me imaginaba que era un momento en el cual, pues es un momento en el cual normalmente oigo música. Dije, en lugar de música, mejor me pongo a repetir las palabras o diálogos en inglés. Solamente diálogos, conversaciones, canciones en inglés, pero intentando no traducir palabra por palabra, sino interpretar lo que estoy escuchando. Y esto me ha bajado el nivel probable de estrés. Mantente en contacto con tu gente vitamina, quienes te hacen sentir bien. También la naturaleza, te baja el nivel de estrés. Haz actividades relajantes. ¿Qué te relaja a ti? La música, póngala. El baile, ¿a bailar? Es que yo sola, sola. Cierra la puerta y ponte a bailar. Aunque no lo creas, el movimiento, ejercitar, te baja el nivel de estrés. Camina, haz lo que creas conveniente.